La dependencia de alimento, la dependencia de combustible, todo viene de afuera, lo sabemos. Más del 85% viene de afuera y en combustible y energía el 95% para decir que esas plaquitas y esos abanicos hacen algo. O sea, todo la gasolina, todo el petróleo, todo el diésel, todo viene de afuera, como todo lo que comemos prácticamente. ¿Y qué pasa? Esa dependencia nos pone en desventaja. Si se pierde por alguna razón la ruta marina que viene aquí, si se averían por un tsunami, terremoto, lo que fuese, o una guerra, lo que sea, los muelles de Puerto Rico, ¿qué vamos a comer? Tenemos aquí, lamentablemente, un gran problema que no hemos resuelto y que está frente a nuestras narices. ¿Qué pasa? Para colmo de colmo. Y es lo que la gente tiene que darse cuenta. Nosotros somos aquí una economía, como digo yo, de residual. ¿Y qué es una economía residual? Bueno, que lo que nos llega a nosotros no es la mercancía prime. Ni siquiera los celulares son los prime. Para que usted sepa, yo compré tal iPhone o Android, tal, audio. ¿Sabe qué, negro? Al igual pasa con los carros. Sí, eso dice, pero hay que ver dónde los fabricaron y cuáles son los componentes que tiene. La calidad de los productos que vienen a Puerto Rico tienden a ser limones, porque nuevamente somos un mercado secundario, un mercado donde lo que sobra en el mercado grande se tira para acá. ¿En serio? Sí, en serio. O sea que, por ejemplo, este teléfono que yo compro aquí, este es clase B. Clase B. El mío, el iPhone mío, último modelo, cuando yo vengo a revisar precisamente eso, pues el mío viene siendo como clase C. Es lo mismo, me lo venden igual, me lo cobran igual, pero no es lo mismo. Y esto que te digo pasa en un sinnúmero de productos que ahí consumimos. Por eso, te he dicho, tenemos tanto cajo de limón, tenemos tantos productos que, lo compré más, compré un televisor de 50 pulgadas, no, lo compré en 175 pesos. No, es que, barato, a los dos años tienes que botarlo porque no se puede ni reparar. Eso ya no se repara, eso se bota y se sigue y seguimos contaminando el ambiente con toda esa basura electrónica que tiramos. O sea, tenemos un grave problema en un país que los vertederos van a cejar en su mayoría, que en los próximos tres o cuatro años van a cejar alrededor de 11 vertederos en Puerto Rico. Los desperdicios sólidos, ¿dónde los vamos a echar? Vamos a dormir en basura, vamos a vivir entre la basura. Tenemos graves problemas y, como tú has dicho, tú no ves a los políticos preocupados en la politiquería, en la discusión entre ellos, que si aquel jova más que yo, que si aquel quiere la oposición, que si aquel quiere ser gobernador y este quiere ser alcalde, pero ninguno de ellos da una sola solución inteligente y cuando tú buscas la legislación de la legislatura, Senado, Cámara o lo que pueda proponer el gobernador, te das cuenta que ninguna de esas cosas resuelve nada de eso, ni resuelve nada. Bueno, tú has visto que se ha resuelto algo aquí en los últimos años. Nunca, nunca. Al contrario, vamos para atrás como el cangrejo. Así que ya hay que salirse de ese lavado cerebral que nos tienen y madurar políticamente. El otro día estaba viendo un chamaco que hizo un reportaje genial y hablando de la contaminación específicamente de las ropas. Me pareció interesante porque yo, no sé si te ha pasado, pero yo he cometido la estupidez de hacer rezaques de ropa en mi casa y todavía regalar y sacar camisas que nunca me había puesto y el ticket. Habrás hecho mucho últimamente eso. Sí, ahora que rebajé lo hice bastante, pero la regalo a iglesias y entidades que lo necesitan, pero la usen, que le metan mano con ella. Pero hay mucha gente que bota esa ropa y él estaba yendo por un lugar, mi esposa de mí y yo el vivo y yo estaba yendo por un lugar donde había mucha ropa tirada en un vertedero con los tickets y el daño increíble que le hace el ambiente, la ropa tirada en el piso, ¿no? Hablas de la cantidad de televisores que se tiran. O sea, aquí en Puerto Rico nosotros también como sociedad tenemos un problema. Aquí nadie quiere reciclar, aquí nadie quiere hacer nada. También me preocupa como gobierno. Por ejemplo, yo vivo en Guaynabo y aquí en Puerto Rico, en el municipio de Guaynabo, dicen que reciclan. ¿Cómo yo sé que ese reciclaje eso lo envían a reciclar de verdad? O sea, volvemos, son tantos factores. Yo veo los problemas graves que hay en los vertederos de Puerto Rico. Yo veo como realmente aquí se bota basura y basura y basura y basura y nosotros somos una isla bien pequeña. Volvemos, tenemos, vamos para atrás. Tenemos el problema del calentamiento global. El problema del cambio climático. Perdiendo playas. Tenemos el problema del gobierno. Tenemos también el problema de los vertederos. Y no hemos hablado sin número de los problemas más que tenemos. O sea, tenemos problemas con cojones que, y no es que lo vas a ver aquí a 10, 15 años. Es que tú estás diciendo que en 5 años se van a ver. 5, bueno, ya los vemos. Ya tenemos las gomas de automóviles de trozos tirados por toda la isla. Y eso es ya, eso no va a ser de aquí al futuro. Hay muchas cosas. Lo que pasa es que nos distraen con otras. O sea, tú te distraes con un chismo, te distraes, qué sé yo, con un espectáculo, te distraes con cualquier cosa que te desvíe la atención de la realidad que estás viviendo y de lo que a lo mejor está pasando al lado de tu casa o en el patio de tu casa o en la calle que va para donde tú vives. O sea, hemos perdido perspectiva en mil cosas. Mira, es bueno divertirse. Es bueno disfrutar la vida. Es bueno, y mejor, ser feliz. Es bueno estar saludable. Pero para que todas las cosas gusten, tienes que estar tú saludable y el ambiente también. O sea, tú no puedes ser feliz en una playa llena de excretas, llena de petróleo, llena de porquería, porque obviamente la vas a disfrutar. Si tú estás enfermo, tú puedes tener un billón de dólares, pero tú estás enfermo y no puedes ni caminar y no puedes ni ver. Estás obviamente destruido. Obviamente el dinero no vale nada para ti. Tú lo que quieres es salud. Pues bueno, la moraleja detrás de esto que te digo es que simple y llanamente si queremos un buen país tenemos que cuidarlo. Y tenemos que buscar no solo leyes ambientales de proteger todo, porque no es que todo crezca como un pastizal y olvidarnos las cajeteras. No, esto es que somos naturalistas y tiene que crecer el guaragüá, hacer el nido aquí en el techo. Y el coquillo lo tengo aquí en la sala con los grillos. Digo, no seamos exageración de bobos, ¿verdad? Pero la realidad es que te buscas un equilibrio, un balance entre una isla de 100 por 35 mal tasas y 3.5 millones que vivimos aquí, que eso puede subir, puede bajar, depende de lo que venga, aunque nacemos menos, pero hay gente que está regresando a la isla y también llega gente de otros lugares a la isla. Nos están llegando tanto estadounidenses como nos llegan también ilegales, como nos llega de todo a Puerto Rico, que es un trampolín para muchas cosas, no solo para la droga, para muchas cosas. Así que hay que ver la realidad que tiene Puerto Rico y qué queremos para ese Puerto Rico. Yo pues, yo soy de la última camada, ahorita me iré, tú seguirás la otra camada que le siga a la mía y después vendrán tus hijos. Pero esos son los que van a heredar toda la problemática. O sea, el siglo XXI heredó los problemas del siglo XX y por ahí para abajo todo se va a amplificar, porque el cambio climático, no solamente si llueve o no llueve, si hay sol o hay más marea, es que va a haber menos comida, menos agua para tomar, más guerras por lucha por terreno, por zonas que puedan ser habitables, más migración, más ilegales, son un montón de cosas, más millones de dólares invertidos en eso, menos recursos, es elemental, no hay que ser un genio. O sea, son muchas cosas, no hay que hacer más calor, no, hombre, no seas bobo, son muchas cosas las que están implicadas. Cuando vamos a sumar y a ver, dice, guau, guau, estoy cubierto por todos los flancos, ¿para dónde me muevo? Ya no tienes para dónde moverte, se acabó el evento.